Bueno, vamos a hacer un tema de Lionel Richie de su época de Commodores y el tema se llama Easy Fácil Bastante fácil Bueno, no sé si está bien Y as jóvenes son, si está bien, you've just been stayed in the table There's no way that you're aicar doing my time Sensei me, y-i-ol, no, 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 again Still wants to THAT jest on the other side ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!